En el video de hoy vamos a hacer un desayuno riquísimo. Vamos a hacer unos huevos bañados en una salsa a base de chile de árbol. Vas a ver que cosa tan rica y fácil de preparar. Por lo menos nosotros en Torreón los conocemos como huevos tal albañil o huevos ahogados. Perfectos para esos fines de semana cuando amanecemos con un poquito de dolor de cabeza o simplemente para consentir a la familia. Mi nombre es Sandra y una vez más te doy la bienvenida a Tanto Monta en la cocina donde encontrarás una gran cantidad de recetas fáciles y sabores nuevos. Para esta receta vamos a necesitar 3 tomates medianos. En una olla de tamaño mediano vamos a poner suficiente agua, ponemos los 3 tomates y los vamos a dejar a que se cozan completamente y a que podamos removerle fácilmente la pielecita. Cuando veas que el tomate se le empieza a despegar un poquito ya la pielecita vamos a añadir 8 chiles de árbol. Igual a nosotros nos gusta picocito. Si quieres le puedes poner un poquito más o le puedes poner un poquito menos. Ya que ves que los tomates se les empieza a despegar la pielecita apagamos y vamos a transferir los tomates y el chile a un tazón para que empiecen a enfriar. Ya que enfriaron un poquito los tomates le quitamos la pielecita y los vamos poniendo en el vaso de la licuadora. Añadimos los chiles de árbol. Añadimos un diente de ajo. Aproximadamente una cucharadita de orégano seco y una cucharadita de caldo de pollo en polvo y si no tienes podemos utilizar sal. Y un poquito de agua, aproximadamente media taza. No queremos que nos vaya a quedar demasiado líquido. Y lo licuamos. En una olla de tamaño mediano ponemos un poquitito de aceite de oliva. O el aceite a tu elección. Añadimos aproximadamente un cuartito de cebolla que la tengo finamente picada. La vamos a sofreír un poquito pero por no demasiado tiempo porque por lo menos a mí me gusta que quede un poquito crujiente la cebolla. Añadimos nuestra salsa. Esto lo tenemos a temperatura medio bajo. Lo vamos a dejar así para que empiecen a concentrarse todos los sabores para que reduzca un poquito la salsa y llegue a la consistencia que te gusta. Voy a utilizar cinco huevos pero no sé si alcanzas a ver. Dos de ellos son de doble yema. Ponemos un poquito de sal y un poquito de pimienta y los batimos. En un sartén mediano ponemos un poquito de aceite. Añadimos los huevos. Esto lo tenemos a temperatura media y ahora vamos a empezar a hacer nuestro huevo revuelto. Que no se te vaya a sobrecocer el huevo. Lo queremos que esté todavía un poquito suavecito y va a terminar de cocerse en la salsa. Como puedes ver el huevo está todavía un poquito suavecito y lo vamos a añadir a nuestra salsa. De veras te queda riquísimo esto. Con unos frijolitos en la mañana. Ve que cosa tan rica, perfecto para un fin de semana. Ya lo viste, súper fácil de preparar. Quedó riquísimo, te lo prometo. Ya lo viste, súper fácil de preparar. Porque quieres lo mejor para tu familia te pido suscríbete al canal. Y así ustedes también pueden disfrutar de recetas fáciles y sabores nuevos. No nos despedimos. Nos vemos en este próximo video.